Hola amigos, pica la nariz. Bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Pisces. Los pescaditos el 25 de noviembre de 2019. Para el 25 de noviembre de 2019. Un pescadito que va para allá, el otro para el otro lado. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Pisces? Para el 25 de noviembre de 2019. Bien. Fondo de mazo. Siete de bastos. La pelea. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo Pisces? El 25 de noviembre de 2019. La pelea, la negociación, el desafío, el defenderse. Bueno, Pisces se va a estar defendiendo con uñas y dientes, como gato panza arriba, ante una situación de pelea, más que de pelea, una situación caótica. Un caos que le causa sufrimiento. Diez de espada invertido. El mago invertido le causa sufrimiento. Este caos, alguna situación de engaño, de egoísmo, de manipulación. Una decepción. Y a raíz de esto puede estar tomando alguna decisión un tanto torpe. Seis de espada invertido los caminos. Sí. Bueno, prudencia. Bien. Dos cosas. La sota... A ver. No lo pongo. Lo pongo acá para... La sota de espada. Te está diciendo... Un mensaje engañoso o egoísta que te genera caos, sufrimiento. Estás decepcionado o decepcionada y te puede obligar a tomar una decisión un tanto torpe. Por eso, prudencia. Prudencia. Fíjate el debate, la discusión. El tratar de defenderse de este caos que te mortifica o te hace sufrir. Bien. Entonces. Acá hay dos cosas. Toda esta situación te puede obligar a tomar una decisión torpe. Algo que no te conviene, negligente. De ahí prudencia. Y... También puede estar diciendo que, bueno... Estás un tanto decepcionada... ¿Dónde lo vi? Acá. 3 de basto invertido. Decepcionada por el mensaje de esta persona, el mago invertido. Que puede ser egoísta, engañosa o engañoso. Te hace sufrir. Bien. Ahora bien. ¿Cuál es el mensaje? Más allá de que puede haber, o estés discutiendo, debatiendo, negociando con esta persona que te da este mensaje engañoso o que es egoísta y te hace sufrir. Acá está la posibilidad de que vos, Pisces, la embarras aún más. La cagues aún más. ¿Por qué? Porque si bien, si se da esta situación de esta persona engañosa que te hace sufrir, vos, en este afán de defenderte, podés tomar una decisión torpe. La decisión torpe. Aunque, viéndolo, haciendo una tercera lectura, la decisión torpe, porque fíjate, espadas, 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 el mago, es mercurio, el regente de géminis, y de virgo, y géminis es espada. Bien. La decisión torpe también la podrías estar tomando si estás lidiando con algún géminis. ¿Eh? La decisión torpe la podés tomar vos o podés estar sufriendo por una decisión torpe de un géminis. Todo ese abanico de posibilidades te muestra la tirada. Bien. Por consultas personales envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.